El noveno Gran Premio de Carreras Populares, Jaén, Paraíso Interior, de la Diputación de Jaén, ha alcanzado en esta edición la 820 inscripciones, cifra muy similar a la del año pasado. En total serán 19 las citas que compondrán la novena edición de este Gran Premio, que nació por el gran crecimiento de las carreras de carácter popular que venían organizándose en las distintas localidades de la provincia, con el objetivo de realizar una distribución coherente de la misma a lo largo de la temporada, y que pudiera incrementarse también la participación de la misma. El Diputado de Cultura y Deportes ha adelantado como una de las novedades de esta edición la retramisión en directo por streaming, de la salida, el paso de vuelta y la llegada del atleta, así como la entrega de premios, de tal manera que será un aliciente más que se va a dar a este Gran Premio de Carreras Populares. El próximo domingo 12 de marzo se celebrará en Mancha Real la primera prueba de esta edición que finalizará el 12 de agosto en Martos. Este año, además, vamos a tener alguna novedad, vamos a retransmitir en directo por streaming la salida, el paso de vuelta, la llegada del atleta, así como la entrega de premios de cada una de las carreras que componen este Gran Premio. De tal manera, es obvio, ¿no?, que si yo gano un premio puedo llamar a mis amigos, a mis familiares, para que me puedan ver en directo cómo recojo esa medalla, cómo recojo ese premio. Por lo tanto, yo creo que es un aliciente más que se le va a dar a este Gran Premio de Carreras Populares. Empezaremos el día 12 en Mancha Real y terminamos el día 12 de este mes, del mes de marzo en Mancha Real, con la Carrera Humana de San José, y terminamos el día 12 de agosto en Martos, en la Carrera Popular de San Bartolomé. En medio, pues pasamos por media provincia, Torre Andújar, Beas, Jodá, Viches, Ibro, Arjona, Jabalquinto, Torre del Campo, Alcá, Real, Baeza, Menjivas, por supuesto, Marmolejo, Huelma, Santiago de la Trava, Villagordo, Bedmar y, al final, Martos. Pues hasta ahora la carrera popular estaba dentro del pórtico de feria. Estaba enmarcada en un pórtico con muchísimas actividades deportivas. ¿Qué ha ocurrido? Pues que el pueblo ha ido creciendo y la demanda deportiva ha sido cada vez mayor. Entonces, para otorgarle esta relevancia, la hemos extraído de ese pórtico de feria y, en vez de situarla en el segundo fin de semana de julio, como se venía haciendo habitualmente, este año se va a realizar el 17 de junio. Es una fecha muy importante para Menjivas porque va a ser una fecha importantísima en el calendario tanto deportivo como social de Menjivas. Más de 800 deportistas esperamos que este año vuelvan a recorrer nuestras calles, las de nuestro municipio.